Plastic Turkey Plastic Turkey Indio Yarra Plastic Turkey Plastic Oscoa Amestén, alduzúe, ardi mecánico, equip replicante, galdera, gobernaria y ordea Amestén, alduzúe, plástico, pampiñekin, lertuta, santie, etan, bomba, mordo, engatik, maniquel, marritu, acan, caqueta, beso, acate, vira, que harían, saudete, arrapato, enta, tiru, surres, cojana, que surri, surrite, a milla, etan, bat gaua, que sin aur, puto, amaya Plastic Turkey Ser sentitzenda Plastic Turkey Amescaistoa Miren, vamos, falsa democracia, aquí jugamos, mundo de espejos y humo perdidos, estamos malos, sabemos, son así fácil, nos engañamos, que es verdad, que es mentira, si nos encontramos con Todo es plástico, un cambio drástico, ya no más místico, suena este disco, líderes, estado, meta, paralítico, sentimiento que frustra por típico político El dolor no hace sol, no hace sol, no hace sol, eh, y el dolor deja un sabor que no convence El corazón me dan para Como nos enfadan si ellos nos doman con pánico, creo que nos van a dar Con Viricón son quienes nos avanzan, no, nos compone con su tráfico, bo, bo, boi Traigo a lo que hagas No puedo creyerte Quiero que me digas Para tus acciones ahora sí eres tan valiente Bienvenido seas a la era tarquibrástica Tentino veas lo que creo que ya es Matic Arrapa tuta, ignore daqui Y los redes presidentes Son maquines, iris Mentales, iris Los retucos como ciris Medios pitan gritos con den arco iris Tele, tubigunio, somos ocultos de nuestro domo Sácaros chupan información, televisión y cuantos tánganos Mentiras que ragan mis tímpanos Trástico y pollos, barro en los hoyos Y periódicos y radios acaban por ser escollos Mientes aclaradas con nadaras Es un chollo No quieren mirarnos ni los pollo Causan el vavor, madres del horror, miedos del demordistra Es quien vio, no hay fax, se vendió la paz El infierno sabemos que no es fe Plastic Turkey Ten a fachada Plastic Turkey Zerda y reala Plastic Turkey Tindío y arra Plastic Turkey Plasticos coa Batz down Bat down